Bueno, pues ya cumplí el reto de mi amigo Luis Antonio López, el Mimoso. Esa canción que para mí es una de las mejores interpretaciones que ha hecho de una canción. Y la verdad que por eso le dediqué esa canción. Pero ahora me toca a mí retar a mi compadre Pancho Barraza que cante una canción mía. Ojalá que algún día me toque, que de verdad me dé una canción a mí para poder grabársela. Porque prometió una canción hace, hace treinta y bueno, hace veintitantos años. O sea, cuando estaba con recoditos que nunca, que nunca me la dio porque terminó grabando él. Así que ojalá que sí me cumpla su palabra y me la dé a mi compadre Pancho una canción ahora sí inédita para poder grabarla. Y voy a dedicarle a esa canción que en ese reto a mi compadre Pancho. Venga. Quiereme como soy Y no intentes cambiar menos Que no hay nada en el mundo que Me haga ser diferente a ti Quiereme como soy Con mentiras y errores yo He logrado crejar en ti El cariño que yo te di Porque si no Me quieres tan Como yo soy Nunca podré Alimentar tu amor Y ser feliz Porque si no Me quieres tan Como yo soy Será mejor Que te olvides de mí Yo me olvido de ti Que te olvides de mí Yo me приз sonst